Ahora que exploró toda la casa, dijo, ya está, ya me voy. ¿Qué copito tienes en la cabeza? Enséñalo bien. Es como un gallito. ¿Dónde está el gato? Otra vez va a curiosear. Como alguien que conozco con un copito por ahí. Sí, hay el baño por ahí, Félix. Y qué curioso, ¿quiere verlo todo? Qué fuerte tener un gato. Así. No te muevas. Esta es mi habitación, está curioso. Sí, bueno, no, lo desperté. Porque está construido, la gente iba dejando sus cosas ahí y ya no la recuperaban, se iban sin ella. O sea que había muchísimas cosas. Cajas de ropa, de vinilos, de... En la tarde, en la casa de mi tía Elia, ahí en Tisla. O sea que todo el jolgorio, en la tarde y en la noche. ¡Joder! Y me invitó a que no me vaya, que me quede para... Para Tisla, la señora. Ella y su papá ya murieron. Él tiene como 60 y... Ahí.